El invitado hoy es Luis Eduardo Vázquez y con él vamos a estar mirando de cerca cuáles son esas tendencias en tecnología. Pues Luis Eduardo, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Gracias Paola por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí, sobre todo con un tema de tanto movimiento y actualidad. Arránquenos contando un poco qué es lo que se viene o qué es lo que definitivamente hay que tener en cuenta cuando hablamos de tecnología. La verdad, hablar de tendencias para un año y en un ambiente general es un poco difícil. Por eso hemos escogido unas 6, 7 tendencias que marcaran muchísimo el trabajo de cualquier persona en la oficina, en la fábrica o en la universidad. Veamos entonces la primera de ellas para que compartamos un poco sobre qué es lo que viene, por ejemplo, a la hora de hablar de impresión, ¿no? Sí. Hace ya, la verdad no es nuevo, hace algunos años se creó una estructura de tecnología de impresión sólida que se llamó tecnología de impresión 3D. El impulso que ha tenido esto en los últimos años es tan grande que se han generado equipos de todo tipo, a seguirlo escase a cualquier nivel y con operación bastante simple como el que estamos viendo en la pantalla y que a través de él se podrían llegar a producir componentes físicos como, por ejemplo, órganos humanos. Si ustedes observan, hay un auricular de un oído que está construido y desarrollado por una impresora. O sea que definitivamente en el campo de la medicina es muy útil esta tecnología, ¿no? Absolutamente. Y también observan que hay una construcción. De hecho, hace un par de semanas se anunció en un par de eventos la construcción física de una casa hecha toda con construcción e impresión 3D. La construcción también, o sea que ahí es otro sector que va a estar bien permeado por estas nuevas tecnologías. Correcto. Bien. Otra área que tendrá mucha influencia es lo que se ha conocido como BYOD. Esta es una orientación que nadie pensaba en ella hace 15 años. Ningún empresario llegó a pensar que sus empleados llevaran sus celulares, sus tablets, sus estructuras, sus computadores para trabajar los datos de la información de la empresa. Esto ha crecido tanto que en este momento BYOD, según Tech Republic, creció 14% y 74% de las empresas y corporaciones de Fortune 500 ahora lo usan como un recurso específico directo. Y es que definitivamente cuando uno habla de esos dispositivos está hablando también de esa forma de interactuar en el día a día y cambiar, digamos dejar su computador personal por utilizar desde la oficina de pronto adaptarse a ese computador ya para las personas es pérdida de tiempo o incluso inoperancia. Entonces de ahí la importancia de llevarse el equipo y que sea más amigable. Es que vamos a una simbiosis, o sea, los equipos míos de la empresa, del ecosistema, todos van a ser uno y van a estar integrados dentro de la estructura de trabajo. Entonces el BYOD es una técnica que generalmente se va a volver importante, pero que va a generar dos grandes problemas, como lo pueden ver, el problema de seguridad y el problema de administración. Porque ahora una empresa que tiene 100 empleados pasó de tener 100 nodos en su estructura a tener 500, 1000, 2000 porque ya tenemos el celular del empleado, la tablet, la fable del computador de la casa, el desktop que porta para sus trabajos. Entonces se va a volver un problema bastante complejo. Pienso que es una tendencia muy interesante, tanto que el crecimiento no solamente ha sido importante, sino que está bastante mezclado con el tema de los componentes vestibles, por decirlo de alguna manera, o los wearables, que van a ser parte importante de esta tendencia como tal. Háblenos un poquito como de esa encuesta. Esto nos muestra que el desarrollo de BYOD empezó hace muy poquito y en menos de 4 o 5 años va a crecer hasta el 74%. Esa es una cosa absurda. Como decíamos ahora, el problema va a ser su control. También este otro nos muestra cómo los wearables van a afectar el comportamiento de la estructura BYOD. Cuando hablamos de ese tipo de equipos, ¿son por ejemplo los relojes o qué tipo de elementos que ya vemos que realmente son tan importantes? Wearables son casi cualquier cosa en este momento. Es tu chaqueta, es tu reloj, hay ojos biónicos, por decir algo que ya están dentro de la estructura. Entonces todo ese tipo de cosas lo que hacen es que nos lleven a otra tendencia importante, que es el tema de Big Data. Big Data es otra tendencia que ha tomado mucho impulso debido a los enormes volúmenes de trabajo que se hacen y de información que se tienen en este momento, se han generado una gran cantidad de tendencias para poder manipular en la web ese tipo de eventos. Y entonces a Big Data se le adiciona algo de lo que ya habíamos hablado. El internet de las cosas. El internet de las cosas. Como la nevera le marca a uno, ¿no? Sí, sí, parece irrisorio, pero es verdad. O como un par de tenis que tú tienes, están conectados, tienen una dirección IP, y esa dirección IP la conoce tu médico de tal manera que cuando tú haces ejercicio, tus pulsaciones, tu flujo, bueno, yo no sé qué cantidad de datos, yo no tengo experiencia ni conozco el tema, van a ese tipo y en tiempo real. No es, ahí le mando la información, no es en tiempo real. Mientras tú estás trotando, tu pulso cardíaco está siendo registrado en tiempo real. El internet de las cosas prevé que los dispositivos direccionables en internet en menos de 10 años sean del orden de trillones. Antes trabajábamos con cuatro dígitos para direccionar IP, ahora se está implementando una cosa que se llama IPv6, en el caso ya tendríamos 5 más 1, 6, y ya está en proceso de desarrollo una cosa que se llama IPv8, entonces ahí tendríamos direcciones IP identificables, únicas de hasta trillones de elementos. Definitivamente hay mucha posibilidad de seguir creciendo en todo el tema de la tecnología, pero sobre todo entenderla y saber aprovecharla en el día a día, ¿no? Correcto. La semana pasada uno de los vicepresidentes de Google dijo, internet va a desaparecer, y tiene toda la razón, internet va a desaparecer como lo conocemos, porque va a ser tanto la estructura de trabajo alrededor de internet y las cosas, que vamos a estar rodeados de internet, o sea, internet vamos a ser nosotros. Ya no es, venga yo dentro a un equipo para meterme a internet, no, el internet va a estar en la nevera, en los vidrios de la casa. Sí, vamos a ser nosotros, nuestro ecosistema, nuestro medio directo de vivir. Sí, entonces es una tendencia que tiene mucha, mucha, mucha aplicabilidad. Miremos, por supuesto. Y aquí están, por ejemplo, los vestibles, ¿sí? Que como ustedes observan, hay algunos que ustedes son típicos, un celular, un teléfono, un reloj, pero también hay uno que es bien interesante, que es la parte de óptica, ¿sí? De un dispositivo que va a ser direccionable con una estructura IP para saber qué hace tu ojo. Entonces eso se vuelve ya prácticamente infinito como tal. Eso se hace, por supuesto, apoyado en la nube, que está involucrando todas las estructuras sociales de las redes hoy, y, por supuesto, con el soporte de lo que hoy es la colaboración digital en la nube, que la tenemos con o sin costo. De hecho, se prevé que para Gartner Group prevé que para el año 2018 el 95% de las transacciones que se hagan en internet serán en la nube, o sea, se harán en depósitos que no son físicamente construidos alrededor de la empresa o del departamento de informática o de los computadores de la empresa, no son construidos fuera y estructurados para manipularlos como tal. Hay otra tendencia que también me interesa mucho que la miremos, y es con el flujo de los idiomas, hay una tendencia ya muy, muy desarrollada, que es el concepto de que tú puedas hablar cualquier idioma y obtener cualquier tipo de transacción, pero no yendo al programa y copiar lo que yo digo para que lo traduzca. No, en línea, o sea que cuando usted está hablando en español y al otro lado un señor ruso tenga la traducción en línea en tiempo real en ruso y ahí se hace o se desaparece esa barrera descomunal de los idiomas. Ya no es ese desarrollo de antes como el Google Translator de copia y pegue el texto. No, es totalmente, y eso pegado a los medios que hoy tenemos tanto poder, de la televisión interactiva, de HDMI, de la televisión en tiempo real, de los eventos en línea, de los eventos híbridos, le da un poder enorme a ese posible desarrollo. Luis, definitivamente todo esto es muy apasionante, ¿no? Sí, yo dejé para lo último una orientación. Miremosla. Miremosla, por favor, y es esta. En este momento en la India, perdón. Tranquilo, Luis, no hay problema. Ahí estamos viendo, sí, el filtro, ¿no? Y en un par de países africanos se ha tratado de que la tecnología agrupe elementos básicos de la naturaleza. Este es un ejemplo espectacular de un filtro de agua que podría ser usado de esta manera. Miren, un señor que necesita, está en un desierto o yo no sé de dónde, donde no hay agua potable, simplemente use el dispositivo para obtener agua potable y beberla de manera directa. Estos dispositivos cuestan menos de 15 dólares y están disponibles para echárselos en una mochila o entregárselos a una persona que vive en la India, en una aldea, o para toda una familia en la India, en una aldea, para que puedan hacerlo. ¿Cómo la tecnología y cómo los avances científicos, como en este caso, mejoran nuestras vidas? Pues Luis, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios y como siempre contarnos eso que viene o eso que en definitiva ya está comenzando a utilizarse en el mundo, pero que definitivamente será ya una forma de vida. Muchas gracias. Con mucho gusto, Paola. Siempre será un gusto estar con ustedes. Este es Negocios. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!